¿Quién es una boca puzuelta? ¿No estás viendo? ¿Por qué un día te van adentro a cualquier mujer? ¿No estás viendo? ¿Quiere que pase oído? ¿Pero por qué le hace señas groseras? ¿Qué tal si se baja? ¿Tú no sabes ni quién es? ¿No te estres? Mira, tú debes de ponerte Dalai cuando manejas y de esas que la gente haga lo que quiera. ¡Ay, que me la recuerden! ¿Y qué tiene gracias por recordarme? Ya no me acordaba que tenía más. ¡Pues por eso! Por eso voy a perseguirle. ¡Ey, gracias, pero con alguien muy te lo voy a marcar! Sí, cómo no. ¡Ay, ay, ay! Mira, papá me está haciendo al pico por la ladora. ¡Ay, no! Papá. Soy bien perra. ¡Perrísima! ¿Cómo fue? Soy bien perra. ¡Perrísima! Yo no me voy a bajar a pelear por ti, ¿eh? Si te agarra el ladrador, yo me hago un lado. Yo no soy de problemas. Yo soy muy collona. Yo no voy a pelear. Yo por eso no uso problemas. Papá, papá, papá. Quieres papá, quieres que vaya a correr. Tú y yo nos la echamos a correr. Luego yo no me voy a meter en tus borlotes verduleros. ¡Pollones! 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 ¿Por qué no llenas el tanque, tacaña? ¿Los tacaños suele ser de atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo soy el dueño del carro? ¿Qué? Dice que no, que a ella le gusta el carro puerco. A ella le gustan los cochines, los cristales sucios y todo. Mira nada más hacia dónde llega su codería. No quiso que le limpiaran el cristal. ¡Qué bárbara, Amelia! ¿Qué? ¿Traigo 50 pesos? No creo que le dé 50 pesos. 50 pesos es para comer unos tacos o algo. ¡Sí les doy! ¡Bien! 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 No sé a su hija porque el viejo es igual de codo que ella. Es tacaño, agarrado, codo. Te aprietas la mano. ¡No! Es que no. ¡Bien! 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 ¡Oigan! Él paga, dice. ¡Lléneame el carro de gasolina! ¡Por con mi dinero que te vi yo ahorita! ¡Claro! ¡Ese me alcanza para el de aquí a allá abajo! ¿Y ya? ¿Se me acabó? ¿Y aquí está el ticket? No, el ticket no. ¿Es el ticket de asignamiento? ¡Cóbreselo a la cabra! ¡La cabra le paga todo mi dinero! ¿Qué? ¡No vienes con ella! ¡Yo no voy a pagar tus gatos! ¡Pago tus gatos cuando vienes en mi carro! ¡Venimos en el carro de ella! ¡Ven! ¡Pero que lo pague ella para que te quede que lo paga! ¡Uno de los dos lo tiene que pagar! ¡Cara que yo no lo voy a pagar! ¡A ver que lo pague tú! ¡Uno de los dos lo tiene que pagar! ¡Y punto! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, que va rara de verdad! ¡Está dura! ¡Dura, dura! ¡Saquen! 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 Vamos hasta acá. ¿Cómo ven cabritos? ¿Cómo ven cabritos? ¿Qué? ¡La espuma! ¡La espuma! ¡Ya! Miren, ya se va a echar perfume del que está de exhibición. ¡Qué bárbara! No, yo no la conozco. Yo no la conozco. ¡No te conozco! ¿Qué quieres? ¡Cómprame! 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 ¡Oiganla! ¡Ay no! ¡Mira esta blusa! ¡Mira esta blusa! ¡No! Aquí vamos a ver si la venden. ¡Gracias! ¿Sabes qué hacíamos cuando íbamos de parque? Cuando salíamos de trabajar. Los días nos arreglábamos. Nos llevábamos. Nos llenábamos de perfumes. ¡Escucharon eso! Una vez más para que vean su codés. O sea, cuando se iba de antro. Cuando estaba joven. Hace como 10.235 mil años. La señora iba a los lugares donde... ¡Agua! ¡Que tu me atropellé! ¡Ay! ¡Me diste un tirón! Este... Cuando... Cuando salía iba a los lugares donde están los... Ustedes saben qué lugares, qué tiendas. Los perfumes esos de exhibición de muestra. Iba y se rociaba de todos los perfumes para darle rico. ¡Qué bárbara Amelia! ¿Vamos caminando? Sí, vamos caminando ya. ¿Para qué te mueves? Sí. Miren, quería mover el carro de aquí a allá. Para no caminar. No tú. Si la mala soy yo, no tú. ¡Ay! Me duele mi pierna. ¡Ay! Ando renga. No, pero... Te vas a quedar renga, eh. Así como ya estuve diciendo a mi mamá. Y mira lo que me pasa. Pero las muchachas... Es lo que me ellas enseñaron. ¡Ay! Le enseñaron, dice. Vamos, vamos, vamos al sierra. Aquí. Ya que prendo ropa. No, no, vamos. Mira, vente. Y entraban a la zona de perfumes y lo le hacen. ¡Qué bueno! 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 Mira, tía, este meme. Tal cual el viejo. Oye, viejito. Yo creo que este mensaje te lo dedicaron a ti. Dice. Ya quiero que haga frío para bañarme un día sí, seis no. Es la verdad. Es la verdad. ¿Por qué? Porque hace frío y me puede dar una pulmonía así que me baño una vez a la semana. ¡No! Bueno, es verdad. Eso lo hace él. Es cierto para que sepan todos los cabros, cabrita. ¡Ay! Y lo admite. ¿Verdad? Ya ves. Yo sí. Yo me baño diario, cabritos. Sí, cómo no. Y ahora que estuve mala también me bañaba. Sí, cómo no. ¿No? Apenas hoy te bañaste después de diez días. No es cierto. No. No le hagan caso, cabritos. Él miente por convivir. Ya lo conocen. ¿Sabes qué digo la verdad? ¡Ah, viejo! Relájate. ¿Quién se está metiendo contigo? Relájate. Oye, nadie te molesta, viejo. Ni mi tía ni yo te molestamos y siempre estás a la defensiva. No entiendo el porqué, viejo. Porque las dos están locas y se juntan por tus locuras y hacerme enojarme. Viejo. Que quieras. No pagas nada. ¡Fuertes declaraciones, cabros! Yo pago todo. Ella también y yo. Oye. Pero si tú eres más cola que... Que tú. Que tú, viejo. Soy tu hija. Porque la Codes la heredó. ¿De quién? De mi no. De ti, viejo. Tú eres tremendo tacaño, viejo. Se te atora hasta 50 centavos. Por eso se enoja. Porque soy muy suelto. Le doy a todo. Por ahí. ¿Le entiendes? Un meme. Muestra quién vive en tu casa y que no pagan nada. No paga renta, no paga casino, no paga renta. Le da risa a velo. El viejo.